Música Hola, bienvenidos a Forja de los Juegos Esta ocasión seguimos viendo cositas de Warcry Y tenemos ya en nuestras manos el libro y la quimera El libro lo enseñaré un poquito por encima Puesto que tiene mucha, mucha amiga que estudiar Puesto que vienen una cantidad de monstruos importantes Y de mercenarios también que van a cambiar muchas, muchas de las bandas Luego veremos también un poquito lo que es la caja de la quimera Tanto la matriz de lo que es la miniatura Que es una que ya estaba ahí Como echaremos un vistazo a lo que son las cartas que vienen Como se está haciendo con las revisiones de las cartas Así que espero que os guste y vamos a ello Bueno pues aquí tenemos lo que es la quimera y el libro Lo primero, miraremos un poquito el libro por encima Como hemos dicho no vamos a profundizar mucho en el libro Porque tiene mucho, mucho que estudiarse Y dar solo un... esto puede funcionar y además no sería muy ético Entonces le echaremos un poquito el ojo por encima Veremos que tipo de miniaturas son las que van a intervenir con este libro Después abriremos la quimera Miraremos la quimera y las tarjetas que vienen dentro de la quimera Así que ya vas a empezar Como podéis ver el libro No es que sea muy gordo Pero es que tampoco es muy caro Vale 20 euros En precio mental normal Entonces Vienen... lo primero que vienen son un par de... unas par de hojillas Si he explicado que un poquito de la historia y demás De por qué este libro de las bestias Y de... y de los mercenarios barra héroes Porque hay un poquito de todo Te lo voy a explicando aquí Lo que es... lo que hacen estos mercenarios que lo han muerto por el cargo Para matar a algo y demás Y podemos ver aquí por ejemplo Un poco tipo de mercenarios que hay Y un poco de tipo de bestias que vamos a encontrar Vale Principalmente va a ser... Todo tipo de mercenarios Porque lo vamos a ver ahora un poquito así por encima Viene mucho mucho De hecho para los stonecasts Deja de ser prioritario que sean vanguard Para que sean cualquier tipo de stonecast los héroes Vale Vamos a hacer un poquito más por encima Aquí te explico un poquito el tipo de runas que tienen Los tipos luchadores Las facciones Y las facciones aliadas Puesto que Si os dais cuenta Está Por ejemplo El Vescaos Y ahí está El aliado Vescao O sea que es que Le ponen el circulito para designar que son aliados de esa facción Vale Aquí también os explico un poquito De los rasgos de mando de estos héroes Y un poquito las misiones que puedes realizar Porque hay también otro tipo de misiones Para hacerlos con los mercenarios Vamos a ver aquí Será como una especie de otra Yo diría que es casi como una campaña Por lo que puedo estar ahí mirando Porque van encontrando artefactos y demás Entonces Yo lo vería como una especie de campaña Luego también tenemos aquí una serie de retos Dependiendo la misión O sea Se hacen unos retos y demás Aquí tenemos el reto de palabra de las bestias Está un poquito pegado todavía Porque está nuevecito Vale Y este es el último reto que viene Que es la mano de Albert Chaucer Que sería para jugar Contra esta banda de luchadores A ver si como te dice aquí Las cartas de estos luchadores De esta página Han sido diseñadas especialmente Para usarla en el reto de mano de Albert Chaucer Que sería este reto aquí Por lo tanto no puedes añadir estos luchadores A una hoja de banda de campaña narrativa Ni incluirlos en una banda Que haya sido equilibrada Sin embargo si puedes incluirlo En una batalla de campo abierto O sea sería que Si tú juegas por jugar Si podrías meter esta facción Pero si juegas en una campaña narrativa O en competitivo Esta facción no se podría meter Luego aquí te explico un poquito Los monstruos cautivos Las nomenclaturas que tienen Las habilidades especiales y demás Y aquí empezamos a ver La serie de monstruos ¿Vale? La runa de facción De cuatro facciones Que pueden llevar los monstruos Aquí Son los cuatro tipos de monstruos que hay Y las facciones que pueden llevar Cada tipo de monstruos Por ejemplo Tendríamos que las seis facciones básicas Pueden llevar los monstruos que tengan Con esta runa Que es los bestias caóticas Luego diferentes runas Para diferentes monstruos Y tenemos por ejemplo El ganante del caos La gorgona El zigor La serpiente de los De los De los goblin O como quieran llamar ahora Tienen la hidra La otra que se formaba con la hidra El terror hate Y el dragon zombie Luego también tenemos aquí Los aliados Los aliados son los mercenarios Que puedes meter Y aquí hay ya mucho Que rascar Porque Vienen bastantes aliados De todas las partes Por ejemplo Desde Lake to Darkness Se vienen cuatro aliados Para las bestias del caos Viene el chamán Para la facción de cornes Vienen un montón de aliados Que casi puedes hacer Son aliados No puedes hacer una facción entera Pero si os dais cuenta Vienen seis tipos de aliados diferentes Y así vamos pasando poco a poco Vienen muchísimo Muchísimo que rascar Cada aliado le va a dar Un punto nuevo a la banda Entonces Por mucho que la tenemos ya dominada Si vendes por ejemplo En una de las bandas Metes un Un nigromante Pues ya va a cambiar mucho la cosa Si ni más lejos Los Iron Yacht Tiene su banda de tarjetas Pero aquí tienes Tres nuevos héroes Que puedes meter Y así Uno detrás de otro Y luego aparte viene La hoja de banda actualizada ¿Por qué? Porque aquí puedes ver Que puedes meter Solo un monstruo Como puedes ver aquí En tu banda Y hasta seis aliados Como aquí tenéis La otra parte de la hoja de banda Y demás Y vamos ahora a ir Con la quimera Vamos a sacar la cuchillita 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 Como pasamos Las cajas De De las bandas De Warcry Viene Con su cuna Y aquí tenemos Lo que es La quimera Vamos a ver si puedo poner Un poquito más de luz Sin pegar un fogonazo Vale La quimera como vemos Viene una sola matriz O sea No tiene mucho misterio Puesto que es la quimera Que venía antigua Y le han puesto ya La peana específica Para poder jugar En Warcry Aquí Luego tenemos Lo que son las instrucciones De montaje Sabes Yo creo que esto Han cogido La han cambiado La portada Y han usado Las instrucciones De montaje Que venía Con la quimera En la caja De Ejocismo No tiene mucho más misterio Ya viene Lo relativamente Importante De la banda Que vienen Las tarjetas Así que Vamos a verlas Un poquito mejor Vamos a abrir Esto un poquito Como podemos ver Vienen En todos Todos Los idiomas Con los que trabaja Worshop Así que Estos los guardaremos Solo con los que están En español Y vamos a ver Primero Lo que es La tarjeta De la banda Yo creo que Vamos a Desmontarlo Un poquito Para que se ve Un poco mejor Que yo creo que así Se verá Mucho mejor Así Así Vale Lo primero que verá Vemos aquí Que La quimera Tiene Movimiento Asterisco ¿Qué significa eso? Que dependiendo De la cantidad De daños Que tenga Si no tiene daños Tiene 10, 12 o 14 Tendrá Una serie De movimiento Y una serie De ataques De daño plano O crítico O crítico Como ver aquí Si no está dañada Tendría Movimiento 12 Y tendría daño 5, 10 Que eso es considerable Si esta Tienes ya 11 heridas Tendría movimiento 10, 4, 8 Con 20 heridas 21 heridas Perdón 8, 3, 6 Y así sucesivamente Puesto que La quimera Tiene 50 heridas Que se dice Pronto Cuesta 360 puntos Es normal Pero tiene Ataque a instancia 2 De 6 dados De fuerza 6 Estás hablando De un buen palo Lo que te mete Y lo dicho Aquí tienes Las runas paradas A ver Que tipo de Que tipo de habilidades Puede hacer Y a quien se puede Aliar Y después Tenemos aquí La tarjeta De la Chim De la quimera Por detrás Vemos Que no tiene habilidades Especiales Tendría que usar Las habilidades De genéricas Que sería lo siguiente Con un doble Tenemos el coletazo Que dice Elijo un jugador Visible Enemigo visible A 3 pulgadas O menos De este luchador Y tiene un dado Con un 4 o 5 Le asignas Un punto de daño Con un 6 Le asignas A este luchador Tantos puntos de daño Como el valor De la habilidad Volvemos a esto Esto ya se ha visto En varias cosas Si tú tiras Con un doble Con un doble 4 Y sacas un 6 Que es un crítico Le harías 4 heridas En vez de una Que es lo que te pone aquí Con un 4 o 5 Luego tenemos La del triple Rugido leónido Hasta el final De la ronda de batalla Resta 1 Resta 1 El atributo de ataques De acciones De atacar De los luchadores enemigos A 6 pulgadas O menos De este luchador Hasta un mínimo De 6 De un mínimo De un ataque Con el rugido Lo que conseguimos Es que los luchadores enemigos Que estén a 6 pulgadas O menos Pierdan un ataque Porque si Al oír Al oír El rugido De lo que es la quimera Y tenemos La del cuádruple Que se llama Aliento de fuego De la cabeza Dracónica Dracónica Que será La del medio Supongo Que dice así Así no hay tantos puntos de daño Como el valor De esta habilidad A todos los luchadores Enemigos visibles A 4 pulgadas O menos De este luchador Esta habilidad Es muy buena Por ejemplo Si tienes a la quimera rodeada Voy a poner el ejemplo Con la peana Porque yo no tengo No está montada todavía Si tú coges Y este luchador Está Rodeado Y usas Lo que es El aliento de fuego Por mucho Estén A 4 pulgadas De lo que es La base De la peana Lo que es Lo que es Toda la peana No se ve muy bien La peana Pero bueno Se intuye un poquito Reciben 4 puntos Reciben Tantos puntos de daño Como el valor De el cuádruple O sea Se está diciendo Que si hicieras Un cuádruple Cuádruple 6 Recibiría Cada uno Recibiría 6 puntos de daño Y eso ya me parece Que es interesante Porque después Ya podrías Atacarles tranquilamente Y hay que recordar Que el daño De la quimera Es equivalente A depende Si está dañada O no O sea Si no está dañada Y sacas un crítico Después a la hora De atacar Estarías metiendo 4 puntos Más 10 del crítico O sea En 14 puntos Y dejarías Y dejarías Muy muy dañada Lo que son Las unidades enemigas Y esto es Lo que contiene La caja de la quimera Más el libro Que hemos visto Un poco así Por encima De lo de Monstruos Y Monstruos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo